Corazón, corazón, venza por la venería Corazón, corazón, venza por la tenoridad Corazón, corazón, salvarte Déjale pensar y siempre cuidarme ya Corazón, corazón, salvarte Déjale pensar, a los juntos a los mal Corazón, 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 trata de vencer por esta locura Corazón, 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 tu sable es muy bien que la teca no habrá Corazón, 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 tu sable es muy bien que la teca no habrá Corazón, 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 tu sable es muy bien que la teca no habrá ¡Hueja de pensar! ¡Vamos juntos! ¡Hablan, aborillanos! ¡Hueja de pensar! 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 ¡Gracias!